¡Llegó Bri! ¡Llegó Bri! ¡Llegó Bri! ¿Qué? Bri, 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 Bri. ¿Dónde fue? ¿Qué nombre? ¡Qué bello nombre! Con relevo. ¿En serio? No te tenemos que contar todo eso. ¡En serio! Muy bien, muy bien. ¿Te ayudamos? Cuéntanos todo, Bri. se sintió feo la forma que caí la rodilla se me sobre extendió y sentí como que algo como que se movió algo y pues sí muy feo que te dijeron me hicieron unos rayos x no hay nada roto gracias a dios no me hicieron resonancia hasta mañana me dijeron por el doctor como que tocó me movió un poquito la rodilla y dijo que no parecía tener nada ningún ligamento roto a bendito dios pero había que esperar la resonancia estábamos orando por eso la amuleta es tu piebre en la lesión de de briada que nos asusta todos me tocó verla de frente y se me vinieron muchos compañeros de del fútbol que tuve con con lesiones tan duras de la rodilla tú te querías hacer es que yo pensé que no pensé que iba a ser tan alto porque estaba bajito y de momento empezó a subir después de subir cuando me tiré y wey estaba súper alto y como que me arregló el pie y se me tornó para atrás y sentí un crack se movió algo ahí y y